Todas las palmitas ven arriba, todas las palmitas ven arriba, ven arriba Todas las palmitas ven arriba, ven arriba Aquí, bien lo ves ¡Ey! Baila la campita, con la voz, con la voz Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Cuando las palmitas ven arriba, me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, voy a amanecer Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Yo quiero que los pies, yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Cuando las palmitas ven arriba, cuando las aves vuelan, me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, voy a amanecer Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Los pies, los pies, yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Miéndome Miéndome Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies